¿Usted cree que para ellos lo importante es la parte programática o directamente es la parte de coger un carguito para no quedarse en el paro? Yo creo que sin duda lo importante es el sillón. Fíjate, hace un rato, cuando estaba leyendo todas estas noticias de la Unión y la no Unión, etc., me estaba acordando, ¿se acuerdan del morreo entre Pablo Iglesias y Xavi Domènech? Cuando Xavi Domènech terminó de hablar en el Congreso de los Diputados y Pablo Iglesias les saludó posiblemente, que vio un morreo en el siglo, probablemente el primer morreo y seguramente el último que se haya dado hasta el momento. Bueno, han pasado siete años de eso. Yo estaba pensando cómo, en este tiempo, cómo se ha pasado de esos morreos, de esos abrazos, etc., a, como acaba de decir una de las invitadas, tener que estar revisándose continuamente las espaldas para ver cuántos puñales los han clavado. Yo no sé si van a llegar a un acuerdo o no antes del viernes. No me atrevo a aventurarlo. A día de hoy parecería que no, ciertamente por cómo están todas las cosas. El problema es que a esta gente, efectivamente, no les mueve el amor a España, ni el bien común, evidentemente, sino lo que les mueve es el odio, al fascismo, que es todo lo que no son ellos. Entonces, veremos. Ciertamente las cosas no las tienen nada fácil. Yo espero que no se unan, pero porque viene España, sencillamente. Y, bueno, si llegaran a un acuerdo, esta gente, está claro que las encuestas le darían bastante votos, pero si no llegaran a ese acuerdo, ¿se podría poner en peligro la propia existencia, por ejemplo, de Podemos? ¿O tendría asegurado algún tipo de representación? Yo creo que, sin duda, bueno, la existencia de Podemos, a día de hoy, ya está en peligro. O sea, empezó en Galicia cuando sacaron cero escaños, después en la serie de León que aprobaron por los pelos, ahora en estas últimas elecciones, donde han perdido, creo que seis o los siete palamentos donde estaban, o cinco o los seis. Parece que hemos perdido la conexión. No sé si se está oyendo. ¿Sí, me oís? Sí, te oímos. Puedes continuar, puedes continuar. Se había ido el sonido. Sí. Entonces, digo que Podemos ya ha perdido mucho. Entonces, realmente la única opción que le queda, evidentemente, es unirse a sumar. Y, además, yo creo que las bases lo están pidiendo. Lo que pasa es que yo estaba viendo, precisamente hace un rato, una tertulia, donde todos los tertulios eran de izquierdas, y una de ellas decía una cosa que me parecía muy interesante. Decía, es que aunque logren unirse, aunque logren sumar, todo el mundo sabe que es una unión basada en la mentira. O sea, es decir, no es que se haya puesto de acuerdo y tal. No, es que es, oye, es que o nos unimos o nos hundimos. Entonces, yo creo que está bastante claro que la brecha está ahí, que aunque concurrieran a las elecciones generales unidas, unidas estas dos plataformas, estos dos partidos, no se lo creería nadie. Y luego, de todas formas, fíjate, yo lo estaba pensando antes también, el tema de sumar. Sumar hasta ahora ha conseguido de todo menos sumar, porque el principal partido de la izquierda, el PSOE, no está en sumar. El segundo partido de la izquierda, que sigue siendo todavía Podemos, tampoco está en sumar. Entonces, en fin, yo no sé, la señora Yolanda Díaz, que venía con esa especie de luz celestial, de que iba a unir a todas las izquierdas, mientras que los dos principales partidos de izquierdas todavía no los ha conseguido reunir. Y luego Podemos, que empezó siendo Podemos, luego fue unidas Podemos, o sea, es que hasta en el propio nombre mienten, porque una ni suma y la otra tampoco une. En fin, eso es la realidad.